Aplausos por favor a ELN encaminando sus pasos hasta aquí en este bello lugar en la plataforma que está ubicado en este lugar de la iglesia de Dios Evangelio completo de nuestro bello lugar de Zununul Ahí viene Recibamos por favor con fuerte los aplausos Ahí ya, ahí está Qué bonito, qué bonito Gracias 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 Estamos viendo la forma en que está entrando nuestro hermano Francisco Usoy y sus padres Nuestro hermano Juan y nuestra hermana María en esta hermosa hora Maldios Hermano Juan Don Kizuk Lugar O Juan Con lugar Si como ponen Ahí va también Ah, también Dios bendiga A nuestros consejeros A nuestros consejeros a continuación nuestro hermano Pedro Castro y nuestra hermana Catarina que te rinco ingresar hasta este bello lugar acompañando a su hija Evelia Ana Evelia Castro y el joven Francisco y el joven muy bien ahí va el joven ya va encontrando una hermosa señorita que viene y ya la encontró ahora que acaban de recibir con fuerte aplauso por favor fuerte 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 ese aplauso a estos pareja y a Shepetik y como no ingresar hasta en este bello lugar de la plataforma de nuestra iglesia de Dios Evangelio completo también nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Catarina acompañado por su familia sus padres sus hermanos los consejeros y cuantos hermanos en Polic y el velo que bonito gracias a Dios así es que hermanos ya Shishilik hermano Francisco y hermana Evelia Shishilik por favor acompáñalo en este momento con el velo hasta aquí adelante muy bien entonces en este momento hermanos Francisco ya aquí tienen que colocar bien hermanos por favor ya que será que que tienen que van a grabar la laboral o ya estorbar están grabando está bueno es permitido y si no no puedo hablar con ellos muy bien hermanita con su traje rosado dame permiso hágase un poco para acá camarógrafo empújalo un poco está bien está bien ahí hermano Francisco y hermana Evelia porque no se arrima un poco eso ahí está no se preocupen bueno aquí ya con el acto especial de la palabra del señor carácter para la biblia entonces vamos a ver quién es el consejero que está aquí hermano y luego que es sentir los actos que no entonces hermano por favor hermano Francisco muy bien entonces los actos según la biblia chepamenebilo cojo un manual del ministro y la re que chau y bu pero mientras tanto quien vio que era cada mis de los arcos pueden buscar su lugar quédense allí y bajen sus arcos porque ya vamos a entrar ya bajen sus arcos y si no hay donde sentarse pueden pasar por este lado aquí están unas bancas por ahí están las bancas pueden venir por este lado aquí aquí sobre este esas bancas le vamos a decir a los niños están allí nos dan permiso también porque son bastantes apenas son 18 muy bien ahora así como la abuela entonces ha como le colista de presencia de catá y los testigos muy bien Bendición por Hamamí. Y Dios. Fuerte aplauso, por favor, a su hermano Francisco. No confesar delante de Dios. Y delante de Dios como testigo. Ahora, hermana Ana Ebelia Castro. Kinder tinha o peru. Francisco Ustoi. No cesare. Muy bien. Capuno prometer suerte a Dios y suerte a testigo. Capuno. Francisco. Como legitimante a esposo. Muy bien. Capuno prometer suerte a Dios y suerte a testigo. como legítimamente esposo que no prometer que nuestro dios y que nuestro testigo que no prometer que nuestro dios y que nuestro testigo que no prometer y cuando muy bien y ya coge también el manual del ministro que no prometer Francisco cuando hay razón porque y que camión camioneta y que en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén muy bien fuerte los aplausos por favor a nuestra hermana Ana Ebelia en esta hermosa noche muy bien entonces solicito a Kenny Antony poner las Biblias delante nuestro hermano Francisco y nuestra hermana Ana Ebelia en este momento muy bien entonces como ministro de Dios autorizado por nuestro territorio norte del Kichimono declarar legítimamente marido y esposa en esta noche aplausos por favor ya estuvo gracias Kenny puede ir en su lugar o otro lugar más muy bien entonces así ahora Chanim también hermana Ana que salpijé ahora vamos a la lectura vi cuando eran novios ahora son novios ahora Chanim en el nombre de Jesús de repente por eso chiquitl tukla me et chiquitl chiquitl a veces chiquitl 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 muy bien ya us chiquitl búscalo va pues entonces un abrazo y un beso fuerte los aplausos por favor fuerte fuerte aleluya que bonito ahora viéndome por acá que se cae laura que se cae laura entonces Chanim eh quien se quiera conozco de los hambre los anillos vamos a ver dónde está la chica que trae los anillos as paola mendoza dónde está paola bueno póngase delante de ellos ellos saben cómo van a hacer quédese allí lo van a sacar chiquitl chiquitl Entonces, Ana Ebelia, en el nombre de jesús, Aleluya aplausos por favor a nuestra hermana Ana Ebelia ahora el otro anillo le toca a la hermana Ana Ebelia dale a la hermana hermana Ebelia ese anillo ya muy bien en el nombre nuestro Señor Jesucristo que acojo la nilla muy bien fuerte los aplausos por favor que bonito gracias puede ir a su lugar hermana en esta hermosa noche ahora viene el momento de la riqueza vamos a ver que entra en la riqueza es Heide Judit ahora que van a un hueste que es un hueste que es un hueste entonces la bendición la riqueza en este momento en el nombre de Jesús hermano hermano Francisco porque muy bien entonces otra vez más los aplausos por favor por esa riqueza muy bien entonces a continuación solicita al caballero Alejandro Román García López con los cojines que bonito ese caballero está bonito va a entregar a cada uno los cojines para que doblen su rodilla hermano hermano Francisco hermana y luego invita a la hermana que traiga el enlace matrimonial Pedro Alejandro Solís López vamos a ver muy bien ahora Canin para no orar pero sin antes la hermana María Toy Us y nuestra hermana Catarina Toy Castro la hermana la hermana y también la hermana que la hermana y la hermana y la hermana y la hermana gracias mi hijo puede retirar en su lugar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en la Sarta en esta hermosa hora amén te pongas de pie y vamos a orar hermanos ancianos diáconos consejeros y los pastores invitados a orar por esa pareja Shandok tiene todo que van a ir a orar está en nuestro hermano Francisco Realizep también le invito para que juntos vamos a clamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos mi Rey poderoso mi Dios eterno mi Cristo en esta hermosa noche te presenta la vida de Francisco y Ana que hoy contrajeron matrimonio delante de ti Padre en tu nombre Señor presento pues Padre a cada uno por nombre a cada padre a cada madre Señor Jesús bendice esa pareja esos esposos que hoy hemos solemnizado este acto de matrimonio para que ellas tengan vida para que ellas tengan paz para que ellas tengan bendición para que ellas reciban los consejos de tu santa palabra Dios mío en tu mano pues te encomiendo a cada uno en tu mano pues te presento guárdalos escóndalos protéjalos en manos del enemigo muchas gracias en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bueno se pongan de pie por favor hermanos esposos en este momento y mientras Alejandro Román García López vienen a recoger los los cojines hermanos volteanse por favor Chirley traiga el velo por favor bueno ahora cojo un posto y ponemos luego que voy a sacar casilla hermanos y ha fundado que recién de no por tu modo que jamás si que jamás la palabra que jamás 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 muy bien ahora hermana hermana Catarina si ya un abrazo a la de 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 la nación municipio pero también ya me lo así que es que es que el de la de la de la que la no que la nada nada más Dios que 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 bueno un abrazo muy bien hermana hermana María y un abrazo así es que Dios y ya que los momentos de la felicitación en primer lugar que la ley para que si ya las damiselas ya se pueden preparar y no colocar recuerdos para que recuerdos esperen que pasen los hermanos ahí muy bien quien va a pasar ah bien ahí viene el primero ya le pusieron el recuerdo muy bien ponga su recuerdo porque él ya viene a dar el abrazo muchas gracias bueno vamos a solicitar a los integrantes de la hermosa el hermoso conjunto que venga a cantar los cantos para felicitaciones en este hermoso momento donde estará el vocalista que venga a cantar por favor wow se fueron a sol es que el día viernes es el día de plaza ya va por favor pues hermanos disculpe pensé que se fueron a sol o la que va que están nomás en San Juan Arqueta que bonito vamos a ver muy bien por favor donde están las damisetas están poniendo los recuerdos porque si se van algunos no se van ahí van a poner por último los que están sentados por favor adelante mi hermano muchas gracias mi hermano gracias queremos decirle una feliz tarde a todos nuestros hermanos que el señor los bendiga es una bendición poder estar compartiendo en el enlace matrimonial de nuestros hermanos estamos muy felices de poder ser partícipes que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas ha llegado un momento muy especial de poder expresar verdad a través con nuestras palabras todos nuestros deseos bendecir a la persona es hablar bien el momento que usted se acerca hacia los contrayentes y les dice decíamos de todo corazón pues los está bendiciendo así que invitamos a todas las personas para que puedan acercarse mientras nosotros pues cantamos con mucha alegría y con mucho gozo en esa hora de la noche en esta acción de gracias en este bello lugar aleluya señor te damos muchas gracias por la unión de estos jóvenes que seas mi universo no quiero darte solo un rato de mi tiempo no quiero separarte un día solamente que seas que seas mi universo no quiero darte mis palabras como todas quiero un diluvio de alabances en mi boca que seas mi universo que seas mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso que seas el primer aliento en la mano de andar y la luz en mi ventana que seas que seas mi universo que seas cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder ser mi alimento Jesús Jesús es mi deseo que Dios bendiga a la familia la familia Castro también para que Dios bendiga a todos los invitados de esta noche sean muy bienvenidos en este lugar hermanos somos agrupación perro y de nuevo estamos en que seas mi universo no quiero darte solo parte de mis años te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio que seas mi universo no quiero hacer mi voluntad quiero agradarte que cada sueño que haya de mi quiero agradarte si eres mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso que seas el primer aliento en la mano de andar y la luz en mi ventana que seas mi universo que quieras estar a uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder se me arrepiento oh Jesús es mi deseo oh Jesús es el centro de este nuevo matrimonio que se me arrepiento que nunca hay nada que se me arrepiento gloria al Señor le damos aplausos le damos aplausos al Señor mis hermanos por favor todos los que estamos en este lugar y también yo quiero escuchar o pedirles aplausos a este nuevo matrimonio por favor hermanos los felicitamos con calurosos aplausos esta noche así que Dios bendiga a Don Francisco y a Doña Evelia así es queremos decirles de todo corazón lo mejor y seguramente todos los hermanos que están pues desfilando en la alfombra roja pues vienen con el deseo vienen con un presente verdad no hay nada mejor poder expresar lo que hay en nuestro corazón tenemos deseos grandes sobre este matrimonio sabemos de que son una familia de bien y van a ser muy pero muy bendecidos así que hay un buen tiempo para que usted mi hermano pueda tomar su presente y pueda acercarse acá con los esposos verdad y poder desear mostrar todos sus deseos nosotros seguimos cantando con mucha alegría claro que sí y con mucho gozo en este bello lugar saludos para todos mis hermanos vamos alegría 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 todos los bendigues hermanos agradecemos el señor con nosotros y seguimos y seguimos agravando agravando eso dice en los portes en los parques exaltamos el peligro de alabanza en las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza aclamamos aclamamos hacemos oír la voz de su alabanza con las manos el muerto exaltamos al que reina para siempre oh 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 Subamos a adorar en el monte de Sion Que es el gozo de Churunul Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los botes, en los valles, exaltamos al terreno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en el hongo, exaltamos al terreno para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aclupación, pero sigue al abandono Gracias a todos los que están pasando y todavía Felicitando a este nuevo matrimonio A hermanos chicos y hermanas de Dele Dios los bendiga Eso Estamos de pieza mis hermanos, estamos celebrando Agradeciéndole a papá Dios Aleluya Puede estar conmigo En los nortes, en los valles, exaltamos al terreno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en el hongo, decimos Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Qué dice? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y seguimos Alabando a Cristo mi hermano El 6-1-0 Sacamola, cerquiche Para toda Guatemala Y el mundo Y el mundo entero Gracias hermano Francisco López El tiempo es suyo hermano Fuertes los aplausos por favor A este grupo musical que están ya viendo su participación Ahora corta la voz El grupo de Salaman Hacuge Herman Ine, familia Ine, Ine Kachinataj Ine Kachinataj De Junala Bueno Si ya pasaron todos Por favor Che Hache Che Hache Hermano Las sillas Para que Cube Kachilat Por favor Bueno, entonces puede Y sube que hermano Francisco Hermana de Belia En este hermoso momento Eso, así es, así es Muy bien Ariguan y participación En este hermoso momento